Caletaria viento, caletaria viento ¿Dónde está el uno aquí? Pero es que uno fue ayer El uno fue ayer El dos, el dos está ahí Tiene razón ¿Por qué no nos pone por orden? Y yo que me como el tres ¿No te vas a comer el tres? Si el tres es mañana Pues me como el diecisiete ¿No te vas a comer el diecisiete? ¿Pero por qué te comes el diecisiete? Hay que seguir el orden Pero esto hay que comerse uno al día Es que son muy pequeños estos, ¿no? No me sale bruto, mira, además de lo Calendario de viento Calendario de viento Calendario de viento ¿Y si nos lo comemos ahora que tenemos mañana? Mejor compramos otro Gracias a Clio por traernos el calendario de adviento Que ya nos lo hemos comido Pero bueno, mañana otro, ¿no? Bueno, podéis ver que hoy estamos solos Aquí gordito y gordote Porque Clio y Dis nos han ido de viaje Nos han abandonado este fin de semana La mala vida del youtuber La mala vida del dinero de los youtubers Bueno, mientras estén aquí para irnos todos a Málaga El viernes, que se vayan a China Si, 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 no En viernes, por la mañana Son jóvenes, que vivan Bueno, a todo esto Otro cambio que veis hoy Es que estamos en full HD Ahora debería de sonar el sonido ese tipo THX Pero eso es del sonido Sonido seguimos teniendo el mismo, que es la grabadora Pero esta vez tenemos la cámara ¿Qué diréis? ¿El dinero de Youtube está montado en el dólar? ¡No! ¡No! ¡Mal! ¡Mal! Es un préstamo que nos ha hecho el gran Jaime Maestre de la 13 Que os pongo ahí en enlace Que ya os he hablado alguna vez de ella Es la gente con la que llevo haciendo cortos 15 años Y que podéis visitar, os pondré el enlace abajo En la cajita esa de texto Porque la primera temporada de Zombicidas Que es la serie parodia de los zombies Que hicimos en la 13 Pues la primera temporada ya podéis verla desde la web del sótano de Antena 3 Lo cual igual quiere decir que haya segunda temporada ¿Sí? ¿Qué? ¿Necesitáis más gente? Pues igual Es decir, todas las películas de Zombicidas y Mortitos y Mario ¿Ah, sí? Sí, suele ser el primero en morir Bueno, que de todos modos La cámara de HD está pedida a los Papá Noel, los Reyes, el Conejo de Pascua A los Lencheros A los Lencheros, al Cagatío y a todos A ver si al final vamos a acabar con cuatro cámaras HD Pues... De puta madre Porque así grabaremos acción Desde todos los ángulos A ver... Podemos poner una cámara cedita... Sí Sí, de nuevo está Que parece que no, pero bueno Decir que gracias a todos nuestros suscriptores Y a todos los que nos veis por vuestro apoyo y vuestros comentarios Y nos alegra que os siga gustando los proyectos que vamos realizando Sí, porque... Sí... Vamos... Si estamos aquí haciendo escrachatá que es... Porque a la comunidad os gusta y a nosotros lo hacemos para que gusta la comunidad y... Nos gusta que os guste Sí... Ayúdame a ayudarte Ayúdame a ayudarte Nos congratula Sí... Nos congratula... Ya sabemos que hemos dado la brasa y que os lo hemos dicho unas cuantas veces Pero... Pero es que son ya... Es que es este sábado Claro, claro Es que es ya... Bueno... Cinco días Cinco días Cinco días ¿Por qué no es tanto bombo? Pues a lo mejor algunos no las conocéis Pero... Yo creo que podríamos decir sin miedo a equivocarnos Que son... Las jornadas más grandes de Wargames de España Y... Por lo menos en extensión y en... Sí... Y en afluencia... Y en presencia de compañías Sí, sí... Talleres... Bueno... Que había talleres de pintura... Talleres de... Pintura de rostro... Masterclass de pintores profesionales explicando técnicas especializadas Sí... Hay talleres de... De escultura... De gustos... De agatomía humana... Eh... Concurso de pintado de miniaturas... Con todas las categorías... Concurso de mesas de Flame of War... De mesas de Flame of War... De mesas de Flame of War... Torneos... Torneos de Flame of War... De King of War... De... De Blue Bowl... De... De Warhammer... De Dragon Ball Melee... De todo... O sea... Demostraciones... De todo... Es que... En serio... Os ponemos abajo en la página web... Para que le echéis un ojo a lo que hay... Porque si podéis estar este fin de semana en Málaga... Es una cita que ningún Wargamer... Se puede perder... Lo único malo... Lo único malo es que... Tantas cosas... Tantos talleres... Tantos torneos... Exacto... Que además hay también... Torneo de Infinity... Es que hay de todo... Es que hay de todo... Bueno... De hecho es que... Si todos los días sacan tres o cuatro cosas nuevas... Claro... Es que de hecho dices... Esto es lo típico... Con lo que se van los frikis pesados... ¿Sabes? Que... Si voy yo acompañando alguno... Me toca aburrirme... Pues no... Pues está todo pensado... O sea... Si papá se lleva arrastrado a la familia... A las Hispanias... Para ver figuritas... No os preocupéis... Porque tenéis talleres infantiles para los chiquillos... De manualidades con goma eva... Con goma eva... Con... De... Bueno... De todo... De todo... De todos... Bueno y que pinta en todo esto Scratch Attack... Pues... Aparte de que nos llevamos... La mesa de... Tale Revision... Y la de Euphoria... Para que tanto... Tale of War... Como... Resina Planet... De Euphoria Miniatures... Puedan hacer... Demostraciones de sus juegos... Y para que todos los que estéis ahí... Veáis nuestro trabajo... El trabajo de nuestros programas en vivo y en directo... Bueno... Aparte de más cositas que nos llevaremos... Para enseñar... Y... Y tal... Eh... Pues también... Hemos de... Hemos pensado una cosa... Llevamos este año... Enfrentándonos a los retos... Que nos habéis mandado... Y creo... Creo... Que después de todo esto... Ya va siendo hora de que vosotros... Os enfrentéis a un reto nuestro... Va siendo hora, eh... Eh... La mecánica de nuestro concurso... Es sencilla... A cada participante... Le daremos una bolsa... Que... Con... Materiales... Cosicas... Sí... Cartón... Polistireno... Los típicos materiales que gastamos en el Trach Attack... Para hacer nuestros proyectos... Palillos... Palitroques... Un CD... Que será la base... Del elemento de escenografía... Que tendréis que construir... Ahora... Cola blanca... Cyanocrilato... Sí... Que es una manera guay de decir... Super glue... Sí... Termo en coladora... Termo en coladora... Supongo que habrá tijeras... Cúter... Bueno... Las herramientas... Las herramientas... Lo idóneo... Es que cada cual se lleve las suyas... Pero vamos... Que con un cúter... Con un cúter... Unos alicates... Unas tijeras... Esto es Scratch Attack... Sí... Un cúter... Esto es lo básico... Esto es Scratch Attack... Pero luego soy yo el primero que llega ahí... Y hace... La bolsa de la mienta... ¿Sabes? Gah... Que bueno... Que extraiga lo que quiera... Tú eres muy pro... Tú eres muy pro... ¿Sabes? Te faltan movimientos... Unas bubias... Unas lancetas... Unas limas... Os podéis traer un poquito de masilla... Si queréis esculpir algún detallito... Alguna dosisita rápida... Os podéis traer las herramientas de escultura... Vamos... Pero no os flipéis... Que tenéis dos horas... Claro... Dos horas... De doce a dos... Sí... De doce a dos... A las doce hay que estar todos como un reloj... Yo... Yo solo quiero decir... Que... Aquí... A las dos... A las dos... Y punto se acaba... Que aquí la que va a empezar... Aquí la que manda es Clio... Y ya lo habéis visto... Si... Yo... Y a las dos se para... Y a comer... Y a comer... Y punto... Pero yo siempre tengo hambre... Si... Y bueno... Que más... Bueno... Hay... Tenemos 16 plazas... Si... Así que la inscripción... La haréis directamente... Pues en... En las propias de Hispania... En el puesto de información... Lo que sí que os digo... Es que si... Que os estéis interesados en participar... Pues nos pongáis un comentario... Nos mandéis un mensaje privado... Lo que sea... Para... Que así ya contemos con vosotros... Y podamos dar a la organización... Una... Pequeña lista de preinscripción... Este todo... Mmm... Esas con las que colaboramos... Pero... Pero vamos... Que todo el que gane... No se preocupéis... Que se irá... Con sus juegos... Sus figuritas... O su... Kit de escenografía... O lo que sea... Que... Que un premio tendréis... Que de todos modos... Lo importante es estar ahí dos horitas... De buen rollo... Con colegas... Haciendo cositas con las manos... Y echándonos unas risas... Y el premio... Bueno... También... Y salir en... En... Porque de todo el concurso... Haremos un... Lo grabaremos en vídeo... Para... Nuestro reportaje de Las Hispanias... Para que salgáis ahí todos... Participando con nosotros... Y el premio... Un momento... Participando con nosotros... ¿Nosotros participamos en el concurso? Hombre... Yo creo que... Estaría guay... Que... Que nos pusiésemos nosotros con ellos... A hacer cositas también... ¿No? A compartir un poco técnicas... Y... Y... Si... Pero yo... Yo puedo ganar... O sea... Si... Puedo llevarme el premio... Me sentad menos juego... Eso me recuerda... A que nos podéis seguir votando... En los premios... VanCamer... Al mejor videoblog del año... ¿Todavía siguen las votaciones abiertas? ¡Claro! Hasta el 15 de diciembre... ¡En sala! Y estamos ahí... Estamos bajando posiciones... ¡Esto no puede ser! Que a fin de cuentas... Esta gente... Informa... Constantemente... De lo que pasa con un niño... Nosotros desinformamos... Si... Pero la verdad es que nosotros somos unos desinformados... Si... Porque yo me puedo leer... El... Descanso de la escriba... Y la taberna... Y el... O sea... Y el quinto destino... Y todos los plots del mundo... Pero... Pero... ¿Qué es lo que hay? Son muy muy mayores... Son muy muy mayores... Es que... Son muy muy mayores... Lo leemos y enseguida se nos olvida... Si... Nos acordamos de los patallitos del 91... Y nos acordamos de lo que hicimos ayer... Eso es así... Es que es normal... Es normal... Es normal... Yo también... Que si molamos la hostia... Si ya lo sé... Molamos la hostia... Pero... No dejamos de ser gordito y gordote... O sea... Hay gente que lleva años... Escribiendo todos los días... Cuatro y cinco posts... Claro sé... En su blog... Para la... Para la comunidad... Con mi competitividad... Eso va con ser inglés... O... Hombre... A un tiempo quebrantar... Joder... Es verdad... Bueno... Aquí más... Había que decir algo más... Pero no me acuerdo lo que era... Pues... Eh... No sé... El muro de los suscriptores... Eh... Sí señor... Bueno... Hemos tenido una idea... De estas de las muestras... Vale... Eh... Una de las cosas que queríamos hacer... Para decorar el taller... Es... Llenar... Algún rincón... Con un montón de fotos... De... De jornadas... Y eventos... Y demás... A los que vamos... Y nos encontramos con la gente... Pues fotos que tenemos guardadas... Del desafío... Y... Las fotos que nos saquemos en el Hispania... Pero claro... En lugar de dedicarnos a hacernos fotos... Pues solamente con... Con los coleguitas de internet... La gente de las compañías... Se nos ha ocurrido una idea... Como... Mmm... Ya... Sois una cifra... Que a nosotros se nos escapa... Porque... Somos mayores... No podemos controlaros a todos... Es así... Y... Además... Cada día sois más... Hemos pensado dedicar un muro a nuestros suscriptores... ¿Vale? Así que... Si... Si os encontréis con nosotros... Durante... Durante las Hispania... Durante las Hispania... O durante cualquier otra cosa que hagamos en el futuro... Si... O si nos subís por la... Comprando en el corte inglés... Por ejemplo... Pues... Tú compras en el corte inglés... El periódico... El periódico... El periódico... El Daily Mail... ¿Te bajas hasta el corte inglés? ¿A comprar el periódico? No... Es que no hay muchos sitios donde vendan el Daily Mail... ¿Te bajas todos los días? No... Todos los días no... Otra vez bajo en la rama... Ya me he perdido... El muro de suscriptores... Vale... Si nos encontréis con nosotros en las Hispania... O en cualquier otra jornada a la que vayamos... Y os apetece... O cualquier evento... Y os apetece... Y si nos apetece también... También... Pues venís y nos decís... Jev... 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 Que soy... Perico el de los palotes... Sí... Sí... Cal... Soy suscriptor vuestro tal... Quiero una foto para el muro mutante... Y nosotros... Nos haremos una foto con vosotros... Para luego... Colgarla aquí en el muro mutante... Y así os tendremos a todos... Aquí con vuestras caras... Ya os pondremos cara... Y sabremos quiénes sois... Y os tendremos controlados... Bueno... Y a lo mejor algún día... Se nos ocurra alguna cosa así... Chachi divertida... Que hacer con el muro mutante... ¿El muro mutante para jóvenes talentos? Sí... Sí... Me gusta... Me gusta... Podemos ser Sabier... Cíclope... Clio puede ser Tormenta... ¿Por qué tengo que ser Cíclope? Porque yo quiero ser Sabier... Yo prefiero ser Magneto... Que también ha sido director de la escuela... Vale... Sí... Venga... Venga... Pues ya está... Ya está... Todo el pescado vendido... Que no me gusta el pescado... Que no me gusta... Pero el sushi te lo comes... El sushi sí... Pero está crudo... Pero no sabe el pescado... Es que el pescado cuando la cocina... Se me hace mola... Pfff... Se me hace... De verdad eh... Peor que un niño... Ehhh... Bueno... Vámonos... Que tenemos que empezar a embalar cosas... A mí me va a decir algo... Y no me acuerdo... Ah... Del proyecto del mes... ¿Qué proyecto del mes? Que no hay proyecto del mes... Pero eso ellos no lo saben... Jajajaja... ¡Tú y yo! O sea... Jajaja... Jajajaja... ¡Gilipo! Claro... Es que... Eso lo sabemos nosotros... Pero ellos no lo saben... Pues sí... Este mes... Básicamente... Como tenemos las Hispanias... Tendremos que hacer el reportaje de vuelta... Y demás... No va a haber proyecto del mes... Ojo... Ojo... Que eso no quiere decir... Que no vayan a haber videos... Vayan a ver cositas... O os vayamos a enseñar... Uno de los elementos... De Trasceneri nuevos... Que hagamos... Pero... De hecho... De hecho... Es que una cosa... Una cosa que hay que aclarar... El Goblin volador... Ah... El Goblin volador... Yo no sé si tiene puestas... Cámaras aquí dentro... O micros... O... Es un topo infiltrado... No sé cómo se lo hace... Pero siempre... Se adelanta un paso... A nosotros... Sí... Porque él ya nos dijo... ¿Habrá especial de Navidad? Sí... 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 Esta Nochebuena... Si todo... Va bien... Que con nuestro historial... A ver... Crucemos los dedos... En Nochebuena... Eh... Queremos... Sacar un especial de... Navidad... De Scratchatar... Pero que no va a ser un proyecto como tal... Sino que va a ser una... Un corto... Sí... Va a ser un corto... Un corto... Antes del mensaje del rey... Sí... Sí... O no queremos interrumpir al señal... Claro... No querríamos interrumpir a su majestad... Tenemos que... Portarnos bien... Porque claro... Eso es un horario infantil... Es un especial de Navidad... No podemos decir tacos... ¿Qué cosas de esas? Mal amor... Eh... Pues eso... Que sí... Que en Nochebuena... Tendréis especial de Navidad... Por la tarde... Para que lo podáis ver... Antes de iros a cenar con la familia... Y echaros unas risas... Y además... En el especial de Navidad... Desvelaremos... Algunas de las claves... De Scratch Attack... Para el 2014... ¿Se acaba el año ya? Se acaba el año... Rápido pasa el tiempo... Sí... Ha sido voladísimo... Así que... Who knows... Bueno, ya está... Esto ya... Ya son... 80 minutos de vídeo... Nos hemos despedido... Como ocho veces... Venga... Mutantes... Mutantes... Nos vemos el fin de semana en Málaga... Y si no... Un abrazo igualmente... ¡Yep! ¡Yep! Bueno, ya, ¿no? ¿Queda algo de calmería del viento? Que grande... Vamos a poner... Karen, darle al viento... 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 Cualquier la una...